El Pueblo Venezuelano Una forma de decir Aibobo es una forma de saludar nuestro idioma Aibobo por Tomás Sancara Aibobo Un saludo ancestral Por el comandante Hugo Chávez Aibobo Aibobo Por la liberación de Lula Estaba luchando mucho para esta liberación Aibobo 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 Hoy estamos tomando la palabra en un idioma Un idioma La única idioma De los africanos en ese continente Es el idioma que le da la independencia a todo ese continente Es el creyol No podemos tomar la palabra sin pedirle de culpa al pueblo venezolano Y al pueblo Y al presidente Nicolás Maduro De culpa al presidente No, 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 no En nombre del pueblo haitiano No, 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 no Les pedimos disculpas Por voto Por voto El mundo entero, le pidió un modo disculpa, pero eso no es Haití. Haití no puede votar en contra de Venezuela. Cualquier razón del mundo, Haití no puede votar en contra de Venezuela. No tiene sentido. A pesar de que tenemos una relación de hermandad con el pueblo venezolano, no tiene sentido un voto en contra de Venezuela en la OEA. Ese voto no puede ser un voto de diplomático. Ni un voto económico. Debe ser un voto histórico y de solidaridad. Gracias, P.I. Venezuela. Gracias, hermano venezolano, para reunir la diapola africana y el pueblo africano aquí en Venezuela. Nosotros bautizamos este congreso. Cafu. Este casa. Ki facilite el encuentro. Para facilitar el encuentro. Afro african, diaspó african yo, avek pep african. E diaspó africana con el pueblo africano. Nosotros en América. Se un zel qui sorti. Na continúa africana qui tombe en América. Nosotros somos un pedazo de África en América. Venimos de África. E. No content. Y estamos contentos. Na non delegación haitiana. En el nombre de delegación haitiana. Nundi clemant. Decimo, claramente. Pep african avek afro african. El pueblo africano y la diapola africana. No tenemos bomba atómica. No tenemos misiles. Fas no. Nuestra fuerza. Está en la unidad entre nosotros. Entra la solidaridad entre nosotros. No vamos a hablar mucho. Pero antes de que terminemos. Nos dice a todos los camaradas, frères, amigas, afro africanos. Avek pep venezuelan qui la ha. Vamos a decirle a todos los compañeros que están aquí. Aquí en Venezuela. Mouman arrive a poner asamble entre nous. Estamos en momento para ponernos juntos. Para estar juntos. Para luchar juntos. Si es el momento para despiertarnos. Para defender nuestra integridad. Lévek pep. Para defender Jesús natural. Nosotros debemos estar despiertos para defender nuestros recursos naturales. Lévek pep. Vamos a despertar. Para defender nuestra soberanía. Lévek pep. Lévek pep. Lévek pep. Para buscar un camino. Lévek pep. Lévek pep. El camino que se llama autodeterminación. Autodeterminación del pueblo. Eso es lo que vengo a decir aquí en Venezuela. Viva Haití. Viva Haití. Viva Chávez. Viva Maduro. Viva Maduro. Viva Venezuela. Viva Venezuela. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Venceremos. Viva Haití. Viva.